¡Suscríbete al canal! Después del campeonato presentación que tuvo la pasada temporada el TC del Norte bonaerense y tiene chances Pelusa de obtener el 1 del TC 4000, si bien otra vez ganó con firmeza Juanse Gallo en Varadero, ese puntero del campeonato, la última, hasta ahora por calendario, está previsto Colón, 15 y 16 de diciembre, mantiene la chance matemática Facundo Pelusa de también ser campeón de vuelta en el TC 4000 bonaerense limitado. Hay otros pilotos de SIFE con chances matemáticas del campeonato, ya queda una sola fecha en cada categoría. Fin de semana, por ejemplo, el Super TC 2000 en Antigracia, Provincia de Córdoba, Agustín Canapino con una chance real del título a 23 puntos del campeón Facundo Arduzo con 42 puntos en juego. Pero volviendo a Varadero, que será el tema de hoy, compartir la novena y penúltima fecha del año en Varadero, ganó Facundo Pelusa por la séptima vez en el año, 7 victorias en 9 fechas en el TC del Norte. Ganó Juanse Gallo, Pelusa fue segundo en el TC 4000 y hubo cambios en la punta en el TC850. Finalmente, en pista llegó adelante Federico Parra, pero hubo un recargo por un toque con Maxiano Maez y la victoria fue para Pablo Marelli. Lupi terminó sexto, Rabanal tuvo un toque con Jep y quedaba rápidamente fuera de carrera. Vamos a compartir hoy las principales maniobras, lo que dejaba Varadero la penúltima fecha del automovilismo nacional que se desarrolló el pasado fin de semana, domingo y lunes. Desaprovechó el ferido del día lunes. Títulos y así arrancamos. Cuna de Campeones TV. Cuna de Campeones TV. Cuna de Campeones TV. Bueno, primero un repaso de los boxers, la trastienda, que hace tiempo no compartimos, trastienda del automovilismo zonal, fue una cuestión de espacio, simplemente por eso. Compartimos algo y entramos a repasar los números, lo que dejaba Varadero en la última visita, aparentemente no, sería Corona, la última del año, a este circuito en este 2018. Entraba el joven David Trot a los boxers, autódromo de Varadero. Sí, sí, novena y penúltima fecha del año del automovilismo zonal. Alguna embarcación, algún barquito, algún velero. Bueno, siempre hay postales que reflejan, que confirman que estamos en Varadero, al lado del río Paraná, un tanto ha crecido, bastante agua. Fin de semana, domingo y lunes, en realidad, bueno, sí, el servicio de asistencia. Domingo fueron las pruebas y la clasificación, que ustedes habrán vivido en directo a través del EVA el domingo, 15.30. Allí estaban recogiendo, por recoger en realidad el auto de Pablo Ricardo, de San Pedro. Pero bueno, algunos equinos, parte del público, el agua que yo comentaba, postales que confirman que estábamos en Varadero. Fue la última visita del año, el autódromo de Varadero, por el saludo allí entre dos grandes, ¿no? El Pollo Malegarie y Mingo Echegaray. Puele en la transmisión el lunes, feriado, la gente de Rademont Pergamino, el Pollo Malegarie de Capitán Sarmiento. El auto de Diego Escarlupi, una recorrida por los boxers, el auto de Martín Castillo, del TC 4000 Bonaerense Limitado. Se veía el auto de Graneta, allí está Leo Melo y la gente que trabaja, acompaña a Diego Lupi. El equipo Facundo Pelusa, el Falcon del actual campeón, que no se entrega, ¿no? Dará pelea hasta el final en el TC 4000 Limitado. Y el flamante nuevo campeón del TC Norte Bonaerense pone el flaco Oderda con su Falcon allí en Varadero. Es lo que hay, dice la cola del Falcon Negro que se arma aquí en Barrio Palermo. El auto del piloto Bresano de Villa Honor Galvez. El auto ex Miloki, que maneja Juan Manuel Acevedo. Uno de los tantos sanpedineros de la categoría, el Torino, que manejó Carlos Orlando de General Rodríguez. El auto de Juan Franco. El Charlo 400 lo manejó Andrés de Tomasi. El Falcon de Sandro Ferretti, que hizo apoyo, fue tercero en el TC 4000. Un auto muy lindo, el auto naranja de Tati Sánchez. Anduvo rápido el día domingo, Tati. Está Cayud, pero no es el auto de Cayud, está allí apoyado Claudio, saludando a un colega del TC del Norte, ¿no? El auto de Alejandro Torres. Bueno, la gente, bueno, habla de la técnica. La gente que integra el grupo de FEDENOR, Fundación Norte de Automovilismo Deportivo. El auto de Cali de Chávez, que ganó una serie. Bueno, Virulazo, que nos intentaba filmar. Antes estaba el auto de Cayud. Bueno, los autos que entraban al parque cerrado. Baradero, novena, penúltima del año del automovilismo zonal y el repaso de la trastienda. Luego estaremos viendo la serie, la final. Allí está Sustovich, de Capitán Sarmiento. Volvió a seguir a las pistas con su auto del TC del Norte, Bonaerense. El auto de Orso, en este caso. Bueno, la técnica y el trabajo del día domingo, especialmente, ¿no? La trastienda, lo que pasaba en Baradero. La última, por calendario, está escrito que será Colón. No hay un trascendio por allí, pero oficialmente figura Colón. Los autos de Currat y Orisberger, la gente que es local justamente en Baradero. El auto Sergio Talenti, gente del Gran Buenos Aires, que integra las filas del TC del Norte, Bonaerense. Sus carpas, sus autos, sus trabajos. 53 autos, la última del año. Vendió los autos T850, 16 TC 4000 y 15 TC del Norte. El auto allí de Padilla, que motoriza Walter Ferrari. El solo 400 de Santuño de Areco, de Cali Gómez, TC 4000, Bonaerense, ilimitado. El auto, el puntero del campeonato, actual subcampeón, que quiere ser campeón. Juan Sebastián Gallo, hola, hola. Juan Pablo, que nos saluda, el papá del piloto. Le agradecemos allí a él, como tantos protagonistas, la calco, no, luego de cuna de campeones a los diferentes protagonistas. Bueno, allí está la familia completa de Juan Sebastián Gallo en su carpa, en su box. Mariano Aldazaba, el charla con uno de los parras. Aldazaba, la de San Pedro. El auto lo arma aquí en nuestra ciudad, Cristian Maidana. Estaban trabajando mucho debido a que hubo un inconveniente cuando iban con el auto hacia el circuito. Y tuvieron que recuperar este Renault Gordini. Uno de los tantos pilotos de San Pedro. Uno de los Renault Gordini de San Pedro, de la categoría T750. Gastón Araneta. Hola, hola, Gastón. Cerrolet 400, el TC 4000. Bueno, otra vez la gente de la técnica, o bandericero. La gente que integra el plantel del automovilismo sonar. La 2 de Pergamino, Diego Bustamante. El equipo de la familia de Claudio Cayout, TC Norte Buenaerense. El auto verde, el número 101. Damián, que nos saludaba allí. David Trota, que andaba allí de visita. El equipo de Trota, su motorhome, su auto. Una recorrida estamos haciendo, hemos hecho del automovilismo sonar. Daríamos lugar luego a los números y a la pista, a las notas, a los pollos, a lo que pasaba en pista justamente con el automovilismo sonar. Novena y penúltima del año, visitando el autódromo de Varadero. Entraba a boxes, no, salía, perdón, de boxe Facundo Pelusa a la pista. El piloto de Arrecifas, salía el flaco Derda. Y así completamos la trastienda. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería. Por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857-452711. Envíos a domicilio sin cargo. Todomoto Arrecifes, en sus amplias instalaciones de Merlacino y Moreno. Variedad en repuestos para todos los modelos y marcas de motos. Accesorios, cascos, camperas, bauleras, lubricantes. Todomoto Arrecifes, en Merlacino y Moreno. Ferretería, ruta 8, ruta 8, kilómetros 175-300, a metros, la ruta 51. Ferretería en general, herramientas, hogar, obra, plomería, albañilería, pindurería. Domingos, abierto por la mañana. Trabajamos tarjetas de créditos y débito. Ferretería, ruta 8, ruta 8, a metros, la ruta 51. Tapas AVEJER, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas AVEJER, dos generaciones de servicios. MK Barco Motos, ruta 8, kilómetros 174-500. Agente oficial, Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica mediana y alta cilindrada. Toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTV, financiación, solo DNI, 36 cuotas. También tarjetas de créditos, servicio especializado computarizado. MK Barco Motos, tiene el orgullo de ser uno de los 16 agentes Benelli en Argentina. Ahora en Arrecife es Optical LED, de Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Anteojos recetados, anteojos de sol, líquidos para lentes de contacto, reparaciones de anteojos. Optical LED, Rivadavia 52. Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Dos series para el T6 Norte de Buenegrense. Naturalmente, Facundo Pelusa ganaba la primera. Fue neutralizada, por lo cual no fue la serie más rápida. 8-12, 83 es el tiempo de Pelusa. 6-46 la otra serie que ganaba Cali Echada, después lo veremos, ¿no? Por lo ganó Facundo Pelusa, tras ocho vueltas de carrera, la primera serie del T6 Norte de Buenegrense. Pelusa dominó casi todas las series. En siete fechas hubo serie y en seis ganó. Ganó siete finales de nueve que se han corrido. La que no ganó fue segundo en una y la otra abandonó. En las nueve fechas dominó la prueba clasificatoria. Claudio Cayot lo escoltaba a 3 segundos, 29 centésimas en la primera serie. Tercero era Alejandro Torres, que busca el subcampeonato, que de hecho es un cotidiano que tenía Facundo en la lucha por el campeonato. A 3.65 cerca de Cayot. En otra historia, de Cayot, cuarto Eduardo Pallas, a más de 13 segundos. A más de 22 el quinto, Sergio Taferna, peluca Taferna. Sexto, Léstor Benítez, que alguna vez corrió fugamente este hombre de Zárate, en tercero sonar este protagonista. Y séptimo, Ezequiel Zutovic, de Capitán Sarmiento. Zutovic con alguna fase, con algún problema, volviendo a la actividad. No clasificaba Sergio Talenti en esta primera serie, con victoria reiterada por parte de Facundo Pelusa en el tercer norte bonaerense. ¡Suscríbete al canal! La segunda serie, iba a ganar Cali Echávez, Carlos Echávez, piloto de salto. Ocho vueltas la carrera, a 1.40 el escolta, Sergio Torres en este caso. El tercero iba a ser Sebastián Aset, sí, sí, el futbolista. Se dedicó al automovilismo, como Pernia, como De La Líbera, como Los Pernia, ¿no? Como Victoriano Dominé, bueno, Aset le hace el automovilismo. Fue tercero. Cuarto, la dupla Díaz-González, Alves-Díaz-González, a más de 23 segundos. El quinto lugar para Franco Bonasola, que se sumó en esta fecha a la actividad. Paraba Tati Sánchez, un toque allí, David Trota. Bueno, la abandono, lamentablemente, para David Trota y para Horacio Tati Sánchez en esta segunda serie que ganaba Cali Echávez, en Varadero, para el TC del Norte, o en el TC del Norte bonaerense. Paraba Tati Sánchez, a más de 23 segundos. Paraba Tati Sánchez, a más de 23 segundos. Paraba Tati Sánchez, a más de 23 segundos. Tres series por parte del TC 150. El repaso de las principales maniobras, un resumen de lo que dejaba el fin de semana Varadero, la novena y penúltima fecha del año. Fueron el que ganó Maxi Maez y Carlos Rabanal, más rápido que Pablo Marelli y que Jorge, que ganó las otras series. Bueno, que se llama rápido Maez, Carola Cardena no, pero Rabanal, que fue segundo. Fue más rápido que quienes ganaban las otras dos series, por lo tanto, fue rapidísimo esta serie. Y diez vueltas en ocho minutos, 23 segundos de Cardena, ganaba Maxi Maez, unos pilotos de San Pedro. Lo cual estaba Carleto Rabanal, de Arrecifes, a 1.42. Tercero a 3.26, era Franco Chaparro. Cuarto, Pablo Ricardo, también de San Pedro, pero con Renault Gordini. Era quinto, Diego Padríguez, Renault Gordini y San Pedro. Volviendo, perdiendo, Rodríguez a la actividad. Sexto, con una gran alegría, Germán Cantero. Un giro menos para Martín Fermán y dos vueltas menos para Roberto Paradere, quien cota con un Fiat 133 en la primera serie y más rápida que ganaba Maez en Varadero para el T6 8.50. Un giro menos para Martín Fermán. La segunda serie fue la más lenta de las tres. Ganaba Pablo Marelli. Era segundo Diego Lupe y era tercero Luciano Stefanassi, pero en otra historia. Lupe llegaba a 6.17 y Stefanassi a 7.73. La lucha estuvo, pero se afirmó Lupe en el segundo puesto. Saltaba en la ranoleta, picaba, había un problema que después lo solucionaba Diego con Leo Melo y con su gente. Ganó Pablo Marelli firme con respecto a quien lo escoltaba, Lupe y Stefanassi. Ambas ranoletas manejan a Lupe y Stefanassi. Cuarto joven en el Acevedo a más de 48 segundos y con un giro menos Fernando León. No registraban paso Franco Padilla y el piloto de San Pedro Mariano Aldazaba, el cuyo ordeno Gordini lo arma aquí en la decisión que está en la Maidana y que tuvo un problema antes de arrancar el fin de semana, por lo que tuvo que trabajar en el auto previo a la actividad del día sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quesos, fiambres, dulces, bebidas, comestibles, Irolay, Paladini, Playadito, Nueve de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura, Bouvier Distribuciones, 1540113. Forrajería del Trébol de Juan Ignacio Abásolo, alimentos balanceos en general para aves, corcinos, equinos, caninos, productos para jardín y huerta, elementos para pileta y peces, núcleos para cerdos, betifarma, forrajería del Trébol, ruta 8 kilómetros 174. Rectimec, motos y máquinas, te invita a conocer la nueva sección de repuestos y accesorios para motos, cubiertas, lubricantes, cascos, Honda, Yamaha, Guerrero, Motomel, rectificación y repuestos de motos, además, amplia variedad en herramientas para parques y jardines, motosierras, desmanezadoras, tractores, cesperas, representante oficial, Shindaigua, Echo, Villa, Yacto, Rectimec, rutas 8 y 51. Gran Boulevard, Avenida Marlacino 100, teléfono 45, 21-14, sándwiches de miga, masas finas, tortas, bombones, vinos finos, todos los días y todo el día. Gran Boulevard, Avenida Marlacino 100. La última serie se ganaba el segundo puesto en la gris, en la primera fila de la final, ganaba Jorge Hepp, 8-25-87, la escolta a 39 centésimas, aquí sí hubo lucha, Federico Parra, tercero, Pablo Escarfó, de San Pedro, volviendo de la actividad a pista, también dentro del playoff, era cuarto en el partido Santa Fecino, Gustavo Bresano, de Villa, Gobernador Galvez, era quinto, Maxiano Cervera, en el sexto puesto para Walter Milan, de San Pedro, que hace poco tiempo se sumó a las pistas, a la actividad, con su Beno Gordini. No clasificaba, Guido Forlano, piloto local en Varadero, y la victoria, como les dije, para Hepp, muy luchada, con Federico Parra, piloto que está en el playoff, que están definiendo el campeonato, solo 39 centésimas fue la serie de mayor paridad, la que tenía a Hepp y a Parra como principales protagonistas. Hepp y a Parra como principales protagonistas. Parra como principales protagonistas. Parra como principales frustradas soc trash magical perm unity para Parra como principales y obtener un hogar para coatraje. ¡Suscríbete al canal! 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 La fibra óptica de Totnet llega a Recifes. El cableado con fibra óptica envía datos a la velocidad de la luz de punta a punta. La mejor velocidad, estable aún en horas pico sin cortes ni alteraciones. Brindamos la mejor calidad para los abonados que ningún otro servicio de cable o aéreo puede igualar. Comunicate con nosotros para brindarte el mejor plan para tus necesidades. 02478 49 2282 Totnet, cooperativa de Tot. Todo Moto a Recifes, en sus amplias instalaciones de Merlacino y Moreno. Variedad en repuestos para todos los modelos y marcas de motos. Accesorios, cascos, camperas, bauleras, lubricantes. Todo Moto a Recifes, en Merlacino y Moreno. Ferretería, ruta 8, ruta 8, kilómetros 175, 300, a metros de la ruta 51. Ferretería en general, herramientas, hogar, obra, plomería, albañilería, pinturería. Domingos, abierto por la mañana. Trabajamos tarjetas de créditos y débito. Ferretería, ruta 8, ruta 8, a metros de la ruta 51. Tapas AVEJER Manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa. Recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas AVEJER 2 Bueno, y arrancamos con las finales. La nota, los podios, lo que dejaba cada categoría. Brevemente les voy a contar. En el TC del Norte Buenagrense, Facundo Aperusa fue el ganador. Ganó por séptima vez en el año. Las que no ganó, que fueron dos, porque ganó nueve fechas. Una fue segundo en Arrecife, que era el último, después de un toque en la serie. Y la otra abandonó, que fue la primera carrera del año que estaba ganando. Lo contaron los hermanos Torres. Alejandro Torres, que peleaba con Aperusa en el campeonato, que tenía chance matemática en definitiva. Llegó a 15.32, a 16 segundos, a 9 centésimas, llegaba Sergio Torres. El cuarto puesto para Nardo Palias, aquí hay muchos pilotos del Gran Buenos Aires. Llegaba a 19.26. El quinto, Sergio Talenti, a 21.93. El sexto, Claudio Cayoud, a 22.01. Cayoud tuvo un problema con un barancín. Eso lo pasó a Claudio, que llegó a estar tercero. Aquí paraba en la décima vuelta. Caile Chávez, que tragó adelante, rápidamente lo pasó. Facundo Peluso en el comienzo, cuando movieron, cuando abrancaron la carrera. Igualmente se mantenía en pista, Caile Chávez, pero terminó abandonando luego, ¿no? Más allá de que estaba Peluso en punta en la carrera, desde que se arrancó la misma. Séptimo, Horacio Tati Sánchez, largo del fondo, después de parar en la serie. Octavo, Díaz González. Noveno era David Trota, en nuestra ciudad. Décima colocación para Sebastián Aset. Once era Sequel Sutovic, de Capitán Sarmiento. También con, no, también no, a una vuelta, Néstor Benítez. Y con vueltas menos, Sergio Taferna. No clasificaban Echave y Bonasola en esta penúltima final del año para la categoría más joven o más nueva que tiene el automovilismo en nuestra zona. El TC del Norte, buena herencia, que lo tiene Facundo Peluso como campeón. Era un décimo título para Peluso. Ganó siete en el TC, cuatro mil limitados, que es el actual campeón. Y tiene chance en matemáticas, debe tener el uno. Las últimas en Colón. Dos campeonatos en el TC, cuatro mil estándar. Subió el campeonato con la fórmula y recientemente consagrado Facundo Peluso en el TC del Norte bonaerense. ¡Sosiex, quitten! ¡Sosiex, quitten! ¡Replveda! ¡Sosiex, quitten! ¿Sosiex, qu pattern! ¡Sosiex, quitten! ¡Me estándar! ¡Sosiex! ¡Box! ¡Gracias! 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 Bueno Facundo, llegó un nuevo campeonato, te felicito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, a tu audiencia. Sí, llegó uno más y la verdad que muy contento por un campeonato mal logrado. Era récord 10, ahora son 11 en total. Sí, 11 en total y bueno, seguimos con muchas ganas para pelear el 12 en el 4000, así que los números dan, así que las esperanzas las tenemos. ¿No te vas a entregar? No, 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 para nada, todo de nada. O sea, andarlo más que siga, hay que ver si él tiene que parar, si no es medio difícil, pero bueno, hay que correrlo. ¿Salías a poner todo, por supuesto? Sí, que salía a poner todo, el auto iba muy bien hoy, se puso a fallar en la alargada, nomás la final, una lástima. Bueno, y me pasó Artigui, después me costó varias vueltas para llegar a pasarlo, no quería llegar a un toque, nada, así que bueno, una lástima, pero bueno, ya después tiene el auto desgastado. Después se complicaba, claro. Sí, después se complicaba, era castigar el auto de gusto, no lo justificaba. Bueno, usted es el Norte, este campeonato se logra con un gran dominio, en la facultad. Sí, la verdad que sí, es un dominio muy importante, el auto viene funcionando todas las carreras con un ritmo bárbaro y sí se trabaja para todas las carreras, así que ya digo que los éxitos están ahí, tanto trabajan en el taller y bueno, se dio una carrera antes. Siete victorias sobre nueve corridas, ¿no? Sí, sí, siete sobre nueve corridas, así que... ¿Uno otro podio? Sí, sí, y bueno, todos los unos, todas las polis hicimos. Exactamente, claro. ¿Y con dubus series también? Sí, sí, con dubus series también. Bueno, bueno, sí que se complicó. Sí, bueno, se complicó. Exacto. Bueno, ¿ya ayer estaba acá? No, ayer sí, faltaba solamente un medio punto de la serie, igual que una carrera puntaje y medio, por eso es muy contundente el auto, y bueno, eso es fruto del trabajo, a tanto que Rivero, a todos los chicos de talleres, se trabajó mucho, después de Arrecife tuvo un golpe fuerte el auto, y la verdad que para este se trabajó mucho, y el auto la verdad que andaba muy muy bien. Se hizo una etapa con el tesoro de Norte, y se pone todo ahora en el Falcon, se empieza realmente en el 4000, pensando en Colón. Mirá, no sé cómo sería acá, es un desarme importante en las guerras técnicas, así que hay que trabajar mucho para armar los autos, pero vamos a ver qué hacemos todavía, hay que ver qué gana nos agarra en la semana. Por lo que vi, sí se deshaga mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho ahora para armar. Sí, la verdad que sí, me piden si voy de vuelta, así que otra vez sacar el motor completo afuera, y bueno, hay que trabajar. Hay que disfrutar el Facundo. Bueno, gracias a vos, tengo una mano a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a todos los chicos y están siempre junto a nosotros. Bueno, se llegó bien en esta final, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, por suerte se dieron las vueltas y pudimos avanzar. Bueno, se asumó algunos buenos puntos. Esa era la idea, tratar de estar lo más adelante posible y por suerte se dio. Al trance del campeonato se ha perdido, ¿no? No, no, el campeonato ya lo ganó Facundo en mitad de año, ya lo tenía prácticamente ganado, la reguló él, pero bueno, había que estar. Había que defenderse al segundo puesto del campeonato. Y hay que tratar de estar lo más arriba posible. O sea, Facundo es de otra galaxia, entonces, hay que tratar en la clase de nosotros, tratar de estar lo más adelante que se pueda. ¿El auto no hubo bien entonces? No hubo todo bien. Gracias a Carla Baroni que me prestó el motor y pudimos estar, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, ¿cómo es la categoría? Viene creciendo. Por suerte, es lo que hablábamos hoy, que hace un año éramos 8 autos con un futuro incierto y hoy ya pudimos hacer dos series y bien consolidados, ¿no es cierto? ¿Con tu carrera de invitados, por otra parte? Que también sumó eso, ¿no es cierto? Sí. Aparte hubo 20 autos la carrera anterior, 19 o 20 autos, por suerte estamos sumándolos. La veremos, Colón. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, Claudio, no termina de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien. Sí, la verdad que teníamos un auto muy bueno, que andaba muy bien. Pero bueno, un balancín me privó de pelear bien arriba y bueno, son cosas que pasan. La verdad que es la primera vez de todo el año que termino la carrera un poco con bronca, ¿viste? Sí. Porque veníamos siendo todos redonditos y bueno, el auto anda bien, anda bien. Es un auto que está para pelear bien arriba y bueno, sabemos que el Chevrolet, uno de sus fusibles es el balancín y bueno, en algún rebaje se ha sentido y bueno, en la cuarta, quinta vuelta de la final me dijo, dijo basta, se rompió y bueno, de todas maneras pudimos continuar en cinco cilindros, terminamos la carrera, llegamos sexto igual, pero bueno, imposible, imposible poder pelear con los rivales, ¿no es cierto?, que estamos peleando el campeonato. ¿Cuántas expectativas? De hecho, la serie fue buena. Sí, 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 si bien la serie tuvimos Payscar, yo había terminado segundo y digamos, fue atípica por la entrada, el ingreso del Payscar, nos tocó largar cuarto, pero bueno, veníamos, sabíamos que los dos autos que estaban largando adelante mío estaban, los tiempos estaban detrás más del que hacía yo, así que era girar tranquilo, esperar la posibilidad e ir avanzando, ¿no es cierto? Habrá que parar Colón y bueno, cerrar de la mejor manera la temporada 3 del Norte, Claudia. Sí, sí, por supuesto, o sea, ni hablar, si creo que la coronación es en Colón, Colón o Arrecife, creo que me decían recién que no está definido todavía, pero bueno, sí, trataremos de ir y sigo matemáticamente, sigo teniendo chances importantes para el subcampeonato, así que bueno, hay que esperar la última, es puntaje y medio, así que hay cuarenta y pico, cincuenta puntos en juego, me llevan veinte, veinticinco, los dos, tanto Talenti como Alejandro, están muy, muy, en los puntos están muy parecidos, así que, este, bueno, trataremos de ir y hacer las cosas lo mejor posible y bueno, ya no depende tanto de nosotros, pero vamos a tratar de redondear, de sumar la mayor cantidad de puntos posible y bueno, después estará la suerte, la mala suerte para alguno que tenga algún problema, no puedan sumar la cantidad de puntos suficiente y poder, este, pelearles el subcampeonato, ¿no es cierto? Gracias, Claudio, nos veremos seguramente en el premio coronación de la actividad zonal. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, este, por estar siempre, siempre con nosotros y, y bueno, si me permití, eh, dejé de mandarle un saludo a, a mi viejo que se quedó trabajando, a los chicos que trabajan en el campo conmigo, la verdad que, este, eh, venirme a correr y ellos se quedaron trabajando, es algo que me, me cuesta mucho, pero bueno, eh, lo dejo en buenas manos, yo sé que ellos lo van a, lo van a hacer bien y bueno, por eso puedo venir a correr, eh, esta época del año en el campo es muy complicado porque estamos con toda la actividad, así que, principalmente a ellos y, y a mi familia, no es cierto, a todos mis hijos, a mi hermano, a mi yerno, este, la verdad que les agradezco porque, eh, cuando ellos llegan el domingo es, eh, una caricia, no es cierto, que, que, que bueno, me hace muy bien. Forrajería del Trébol, de Juan Ignacio Abásolo, alimentos balanceos en general, para aves, porcinos, equinos, caninos, productos para jardín y huerta, elementos para pileta y peces, núcleos para cerdos, betifarma, forrajería del Trébol, ruta 8, kilómetros 174. José Luis Turlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas, ruta 8 y 51, teléfono 45, 44, 58, automotores nuevos y usados, todas las marcas en cero kilómetro, amplia financiación con DNI hasta 60 meses, cotizamos su usado. Ruta 8 y 51, José Luis Turlano Automotores. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería, por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857, 45, 2711, envíos a domicilio sin cargo. Rectimec, motos y máquinas. Te invita a conocer la nueva sección de repuestos y accesorios para motos. Cubiertas, lubricantes, cascos, Honda, Yamaha, Guerrero, Motomel, rectificación y repuestos de motos. Además, amplia variedad en herramientas para parques y jardines, motosierras, desmanezadoras, tractores, sesperas. Representante oficial, Shindaigua, Echo, Villa, Yacto, Rectimec, rutas 8 y 51. El repaso del T650. Un grupito, un grupo en la punta, con Marelli, G, Maes, Parra, Rabanal, que peleaban la punta, los principales puestos, ¿no? Hubo algunos roces, hubo un toque, por ejemplo, entre Federico Parra y Maxeno Maes. Maes, bueno, pierde la punta, ¿no? Gana en pista Parra. Parra recargado, por lo tanto, queda como ganador Pablo Marelli y salta al segundo puesto Jorge. 20 vueltas de carrera, 18 minutos de competencia, a 2.93 llega Jorge G de Pablo Marelli. Y tercero, finalmente, queda Maxeno Maes, a 6.54. También a 6.54, es decir, ganó en pista y es recargado, ¿no? No vale aquí la diferencia, sino que se lo coloca detrás de Maes a Federico Parra. Quinto, también de San Pedro, pero en este caso, junto a Gordini. Los anterior eran todos fías. Hablo de Pablo Ricado. Sexto, con la mejor bononeta clasificada, el arrecifeño Diego Lupi, el mejor no Sanpedrino. Séptimo, del fondo, avanzó en local Guido Forlano, a más de 16 segundos. Octavo, Pablo Escarfo de San Pedro. Noveno, Franco Chapardo de San Pedro. Décimo, Manuel de Zaval, también de San Pedro. Lo propio, Diego Rodríguez. 12, de Aramayo, Germán Cantero. Luego, Juan Manuel Acevedo, Roberto Paredes, que es el local de Maradero. Con todas las vueltas, con un quilomero, Martín Fermani, Franco Padilla, Fernando León y Maxi Dono Cerverá en esta antiúltima final del año y antiúltima fecha del playoff, ya que ha tenido, tiene playoff para definir quién es el campeón en la categoría TC 850. Música 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 Bueno, arrancamos la nota por el segundo puesto en pista, pero creo que habría recargo y serías el ganador de la carrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad que una linda carrera, ¿no? Bastante linda para correrla y autos muy rápidos, pilotos que tienen su experiencia para correr en la categoría. Así que bueno, y nosotros siempre pensando en sumar en el campeonato, ¿no? ¿Cómo algunos dos, algunos toques, cómo los viviste? Sí, sí, la verdad que tan finita la categoría que bueno, estaba muy fino y bueno, un poco nos aplaudimos, un poquito, se han tocado adelante. ¿Con un fotoro? Sí, sí, pero bueno, para mí carrera, toque de carrera, ¿no? Yo en todo momento lo dejo siempre con pista para doblar y así que bueno, pensar y a ver qué resuelve el comisario, ¿no? Y después un toquecito de grande quizá también te da la victoria en este caso. Sí, sí, bueno, son pocos los puntos también que se descuentan si no, pero igualmente estamos contentos porque tenemos un gran auto, ¿no?, para seguir peleando. Queda una, Colón, con un puntaje. Sí, esa va a ser brava, ¿no?, porque un puntaje y medio, pero bueno, pensar y seguir trabajando como lo siguen trabajando Tato, Ezequiel, Juan y el auto que lo están haciendo muy bien y trabajan día y noche, así que vamos a tratar de mejorar para la próxima un poquito más. A disfrutar los hechos, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, venías como líder, fue una carrera muy peleada por lo que charló con los colegas, por lo que vi, fue muy peleada, muy linda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad que bastante peleada, apretada la carrera y bueno, terminé con un toque ahí de Fede que la verdad tuve que quedar al cuarto. ¿Cómo fue la maniobra? ¿Se te cruza antes? ¿Recibís el toque? No, no, en la aceleración saliendo de la curva ahí me toca Fede atrás, venía muy pegado y me toca y hago un trompe. ¿Se pierde en la victoria? Sí, la verdad que sí, no lo esperábamos, un piloto tan experimentado como Fede que por ahí nos vaya a pegar justo en ese lugar que nosotros somos siempre de respetar pero bueno, no lo esperábamos, la verdad, el toque, esperábamos la victoria pero bueno, no se los digo, vamos a ver si la próxima, a ver cómo andamos en Colón. ¿Queda? ¿Queda una? ¿A todo nada? Queda una, vamos a ver cómo anda, el auto anda muy bien, la verdad que anda bien el chasis, el motor, anda todo 10 puntos, vamos a ver si se nos da ya. ¿Recuperarse después ya se complicaba, no? Sí, se complicaba, se complicaba, el auto empezaba a venirse un poquito para atrás pero no perdía tanto, tanto el ritmo y, pero no, era imposible, después los autos andan muy parejos acá donde te pasa uno, dos, después es dificilísimo recuperar. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, se gana en pista, después no, una carrera muy peleada, para el público muy entretenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, muy entretenida, había mucho aceite en la pista, había que ir con un poco de cuidado pero bueno, estuvo linda, nos fuimos para adelante, llegamos adelante en la carrera pero bueno, no sé qué va a pasar, creo que nos van a poner cuarto. Existió un toque con May, se le mueve el auto y sinceramente levanto y todo y me lo llevo por delante, no fue intencional pero el toque existió, así que vamos a ver qué pasa. Se cruzó, claro. ¿Considerás que no tenías margen de evitarlo? Y no, levanté y todo pero no pude hacer nada, y veníamos muy juntitos, así que bueno, vamos a ver qué pasa y a esperar la próxima. Muy juntos, todos venían muy parejos a ese grupito, ¿no? Y veníamos todos medio apilados, creo que fue el tema del aceite que ayudó a que se haga una carrera muy parejita y entretenida. Bueno, nos queda una todavía con un puntaje especial la de Corona. Sí, sí, yo creo que estamos bastante lejos de chance, pero por lo menos tratar de andar lo más adelante posible. Bueno, Diego, ¿cuál es el balance de esta carrera de paraderos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fue una final linda, la verdad que la carrera fue trabajada a la final, porque bueno, en la primera vuelta quedamos en un enredo y bueno, nos fuimos a la tierra, quedamos muy atrás y pudimos avanzar hasta el set opuesto, entretenida, la verdad que bueno, al final estuvo bueno. Después de la mañana hiciste un 2 para 1 y hubo un toquecito, ¿no? Sí, 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 fue un toque de carrera nada más, yo creo que bueno, por ahí la exigencia de la frenada, el otro auto se pasa un poco y frena contra el mío, pero bueno, pasa, pasa, son carreras y íbamos peleando bastante aguerrida la final, fue bueno, un toque de carrera. ¿Recuperaste muchos puestos tal cual lo tenías previsto, no? En la final. Sí, 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 por ahí en la alargada se me complicó un poquitito, perdí algún puesto de más y después cuando llegamos a la 1, a la curva 2, digo, se ve, se pasa un auto en la frenada y bueno, para no hacer despelote nos tuvimos que pasar nosotros también para no chocarlo, que le íbamos a golpear muy fuerte, entonces... Pero bueno, después pudimos avanzar y estuvo bueno. Había una complicación en la serie, trabajaron después de la misma, ¿cómo funcionó el auto, se recuperó, digo? Bueno, la verdad que sí, lo mejoramos bastante, pero bueno, quedó un problemita que bueno, no lo podíamos solucionar del todo estando acá porque había que medir algo en el taller y eso, y bueno, pero así todo, hubo que adaptarse a ese problema. Bueno, se va cerrando el año, temporada en la cual has estado en el playoff, ya se ha complicado, entiendo, la chance matemática de campeonato, pero bueno, llegaste al final peleando, buscando la posibilidad de disputar el mismo, ¿no? Mirá, nosotros sí, la verdad que sí, cuando tenés la chance por ahí que dan los números, está bueno, pero también ganamos una carrera en el año, en una categoría muy pareja, creo que los Renault no estamos igual, igual corriendo contra los FIAS, y haber podido ganar una carrera, sea como fuese la carrera, la ganamos, así que por ahí, y uno viene a correr porque le gusta, ¿no? Y el grupo y todo eso, la verdad que venimos porque nos gusta, si tenemos la chance de pelear, mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a poner todo para tratar de ganar la última. Gracias, Diego, nos verá en Colón seguramente. Bueno, gracias a vos, Fernando, por siempre estar al lado del automovilismo sonal, y bueno, gracias a toda la gente, Leo, mi viejo Raúl Vergami, Pocho, los chicos, Facu, mi hijo, todos, la verdad son un montón, me olvido de una parva, pero a todos ellos un abrazo grande y gracias. Vamos a saludarlo a Carlos Rabanal, Carlitos, bueno, no fue el mejor cierre de la novena para vos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, no, la verdad que no, veníamos contentos porque bueno, habíamos encontrado el funcionamiento del auto y, uy, podíamos ser competitivos, pero bueno, nada, una mala bañadura desafortunada, por ahí el Potolo me deja, me deja bien fuera de pista, así que bueno, nada, pero son carreras y esto es así. Exactamente, aparte, si el circuito te perjudicó de sobremanera porque bueno, pudiste dar la mitad de las vueltas previstas y bueno, te quedaste con las ganas de poder sumar puntos en el Campeonato. Sí, sí, la verdad que esto nos dejó fuera de chance por el Campeonato, así que, nada, fue una, la verdad que una amargura enorme, pero bueno, nada, son carreras de auto, podría haber sido peor, el auto se volvió poquito, así que, nada, estamos esperando la carrera que viene para ir con todo. Ojalá que así sea, Carlitos, mil gracias. Bueno, dale, gracias a vos, gracias a Walter Ferrari, al papá, a Fernando, el hermano que nos da una mano enorme, al Colito, a Mauro García, al Laucha, siempre estamos jodiendo todo, así que bueno, a ellos muchas gracias. ¿Son parte del auto también? Sí, más parte que yo, así que nada, hoy encontramos el auto, volvió a funcionar bien y eso nos deja motivados de cara a lo que viene. Exactamente, Carlos Rabanal, mil gracias. Dale, gracias a vos y un saludo a toda la gente de Recife por camino. José Luis Furlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas. Ruta 8 y 51, teléfono 45, 44, 58. Automotores nuevos y usados, todas las marcas en cero kilómetro. Amplia financiación con DNI hasta 60 meses. Cotizamos su usado. Rutas 8 y 51, José Luis Furlano Automotores. Gran Boulevard, Avenida Marlacino 100, teléfono 45, 2114, sándwiches de miga, masas finas, tortas, bombones, vinos finos, todos los días y todo el día. Gran Boulevard, Avenida Marlacino 100. Ahora en Arrecife es Optical LED de Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Anteojos recetados, anteojos de sol, líquidos para lentes de contacto, reparaciones de anteojos. Optical LED, Rivadavia 52, Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. La fibra óptica de Totnet llega a Recifes. El cableado con fibra óptica envía datos a la velocidad de la luz de punta a punta. La mejor velocidad, estable aún en horas pico sin cortes ni alteraciones. Brindamos la mejor calidad para los abonados que ningún otro servicio de cable o aéreo puede igualar. Comunicate con nosotros para brindarte el mejor plan para tus necesidades. 0-2-4-7-8-49-22-82 Totnet, cooperativa de Tot. Mk Barco Motos, ruta 8, kilómetros 174, 500. Agente oficial Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica, mediana y alta cilindrada. Toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTV, financiación, solo DNI, 36 cuotas. También tarjetas de créditos, servicio especializado computarizado. Mk Barco Motos tiene el orgullo de ser uno de los 16 agentes Benelli en Argentina. El TC 4000, bonaerense ilimitado, tuvo siempre adelante a Juan Sebastián Gallo, que dominó todo. Las pruebas libres, clasificación, serie y final. La lucha entre Facundo Perusa y Rubén Artigues. Allí un despiste, quien también venía perdido, los puestos de arriba de Cali Gómez. Bueno, finalmente se situó, se aseguró Perusa, el segundo puesto. Llegaba a 2.43, más de 2 segundos, casi 2 segundos y medio, con afecto a Juan Sebastián Gallo. Pero en otra historia, el tercero, mucho más atrás, a más de 12 segundos, llegó Sandro Ferretti de Arrezo Seco con un Falcon. Cuarto, finalmente, Andrés de Tomasi, esta vez con Churro 400. Oscar Franco, de Carmen Areco. Quinto era Rubén Ortiz de Pergamino, con un Falcon volviendo a las pistas, con su vuelta a la categoría. Sexto local, Horacio Currad con el Valiam. Septimo era Martín Castillo, Coupe Chevy de Pergamino. Octavo, el Flaco Verde de Nostra Ciudad con el Falcon Negro. Noveno, Gastón Araneta, que no corrió la serie, que paraba cuando largó la serie. Gastón Araneta, con Churro 400, Carmen Areco. Décimo, la 2 de Diego Bustamante, que se retrasaba. Tras el race allí, o no, se quiso sortearlo, esquivar, lo consiguió al auto de Cane Gómez, que se despistaba. Luego se ubicaban Rubén Artigues, Carlos Orlando, y con un kilo menos, José Luis Hernández de Pergamino, en esta final que lo tuvo. A Juanse Gallo, como es habitual, con mucha diferencia adelante. Y a Facundo Pelusa, como escolta. Y la definición, en la última del año, matemáticamente, aún tiene chances Pelusa de arrebatar el campeonato más allá de la firmeza, que ha venido demostrando el más joven de la categoría, el piloto de Varadero, Juan Sebastián Gallo. . ¡Suscríbete! 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 Bueno, te quiero felicitar Otra victoria, otra más Con gran firmeza y ante tu gente ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, una victoria más de local Así que bueno, muy contento Por mantener esta racha buena que estamos teniendo Y enfocado en sumar puntos para el campeonato Un rendimiento óptimo como siempre Sí, tuvimos a mitad de carrera un problema con el Embraer Que empezó a patinar, pero bueno, por suerte lo pudimos Teníamos una ventaja Tranquilizadora para tener algún problema Así que bueno, nos sirvió Habría que verlos rezagados, no complicaron esta vez Por suerte no, no tuvimos ningún problema Así que bueno, fue una final un poco más tranquila Bueno, se llega Colón a sumar lo que falta Sí, tenemos que llegar Tenemos que sumar Así que bueno, vamos a estar enfocado en eso Que no se caiga en nada del auto para poder lograr el objetivo Pero saldrás a ganar si es posible, ¿no? Sí, obvio que sí, si se puede ganar, vamos a ganar Siempre le da un gustito más lindo a la victoria Así que bueno, vamos a hacer lo posible Muchas gracias por tener esta nueva victoria con toda tu gente Gracias a vos Bueno, se llega bien adelante en esta ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, por suerte Y bueno, el laburo que hicimos Estamos y llegamos adelante Bueno, sí, conforma, ¿no? Llegar así, alienta todo lo hecho Sí, sí, la verdad que sí Sí, estamos en un camino Trabajando en el auto para estar lo más adelante que se puede Y bueno, de a poquito vamos encontrando el rumbo ¿Se dio la carrera como se esperaba? Sí, yo pensé que iba a ser un poco más complicada Pero bueno, uno despiste, aprovechó su despiste Después pude pasar un par de autos Y bueno, se me dio el tercer puesto Que así, muy contento ¿Ven a cargar para tener el año? ¿Proyectos? ¿Continuar aquí la próxima temporada? ¿O está pasando otros planes? No, no, la idea es terminar la temporada acá Y bueno, seguir acá, sí Sí, estamos tranquilos acá, Piola Y bueno, haciendo nuestra primera experiencia en la categoría Y bueno, apoyando a la categoría Gracias por la atención No, por favor, gracias a vos Y bueno, un saludo a toda la gente de Radio Seco Hemos compartido un resumen Las principales maniobras, imágenes, los podios, las notas Lo que dejaba Varadero Estamos en contacto a través de cunadecampeones.com Haciendo donde dice YouTube Nuestro canal dentro de cunadecampeones.com Encontrará nuestros programas Además de fotos y videos Y la actualidad del deporte motor Especialmente sonar La invitación, estamos mañana a 22 horas En cunadecampeones retro Será dedicado al flaco Traverso Habrá una nota que decía Hace más de 20 años un periodista vecino El Negro Bosco, hombre de campeones En San Antonio de Areco Para su programa ya por la temporada 93 Pero especialmente Y hemos recogido el archivo de esa nota Para ilustrar, para completar nuestro programa Que mañana será retro Pero tiene que ver con la actualidad El martes pasado se presentó El museo Traverso Abrió las puertas de la quinta familiar La quinta que pertenecía a Juan Cruz A su papá Y allí tiene sus pertenencias Sus trofeos, sus autos Que han recuperado Sus imágenes Un lugar temático Un lugar muy lindo Que le vamos a mostrar mañana A 22 horas en cunadecampeones retro El museo en la quinta De la familia Traverso En Villa Ramallo Que tengan todos un buen fin de semana Nos encontramos la semana que viene Aquí en Cuna de Campeones TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!